SER PODCAST Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Tengo la escaleta de contenidos del programa por aquí y os la resumo rápidamente. Por ejemplo, vamos a recordar cómo nació uno de los personajes más famosos de la historia del cine. Sí, Charlotte, un clásico. Y siguiendo con lo clásico, repasaremos la carrera de un actor que brilló especialmente en los años 40 y 50 y era muy querido por sus compañeros. Corte. Lo siento, pero es muy largo. No, todavía me queda una página de diálogo con el señor Coten. Eso es, Joseph Coten. Helio Castro ha charlado de cine y turismo con Carlos Rosado, presidente de la Spain Film Commission. Y a propósito de la sección de Jack Bourbon, dedicada al cine de ciencia ficción, Homer Simpson tiene una pregunta que haceros. ¿Ha visto alguien la película Tron? No. 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 Sí. Pues eso, que vamos a hablar de Tron, la película pionera en el uso de imágenes generadas por ordenador. Una vez anunciados los contenidos, nos metemos en la harina ya mismo. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine los dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. El próximo martes, 6 de febrero, se van a cumplir 30 años de la muerte de Joseph Coten. Su nombre quizá no esté entre las estrellas más renombradas del cine clásico, pero en su filmografía encontramos algunas de las películas más importantes de la historia del cine. Por eso, como homenaje, queremos recordar hoy su trayectoria. La vida de Joseph Coten cambió para siempre en 1937, el día en que conoció a Orson Welles. ¿Cuál es el sueño, Welles? Los oficios de Fausto. El tipo no violenta con barbas y pelucas. Antes había sido crítico teatral en el Miami Herald, trabajó en publicidad y radio, y había hecho algunos papeles como actor en Broadway. Orson le fichó para su compañía, el Mercury Theater. No le tengo ganas para Orson. Lo único que puedo decir sobre Orson es que estaba obsesionado con actuar, no con la palabra. Siempre nos decía a los actores, no lo digas, no me lo cuentes, enséñamelo actuando. Da igual que creas que es bueno o malo, simplemente actúa. La primera experiencia de Coten ante la cámara también se la brindó Welles. Fue una película muda titulada Too Much to Johnson, destinada a proyectarse junto a una obra de teatro. Así presentaba a Orson a su actor. Cuando al fin, en 1940, Orson Welles se fue a Hollywood para dirigir su primera película de verdad, se llevó consigo a varios actores del Mercury Theater y entre ellos estaba Joseph Coten. Yo tenía un fuerte acento sureño de los Estados Unidos, pero afortunadamente era alto y tenía buen pelo. Y Orson me dijo, bueno, tal vez puedas convertirte en una estrella. Y eso es lo que hice. De esta forma, Joseph Coten debutó en el cine en una de las películas más importantes de la historia, Ciudadano Kane. En ella daba vida al amigo y mano derecha del magnate de la prensa al que interpretaba Welles. Quiero que se publique este editorial en recuadro en primera página. ¿Está bien? Soli, devuélvamelo luego. Me gustaría conservarlo. Si no te importa, me gustaría guardar ese trozo de papel. Tengo la impresión de que va a llegar a ser algo muy importante. Para ser su primera experiencia en el cine, el rodaje resultó de lo más extenuante. Orson, maldita sea, estoy reventado. Sigue rotando. No recuerdo el diálogo. Pues por el amor de Dios, estás borracho y enfadado. Úsalo. No todos nos mantenemos con Benzedrina. Algunos humanos necesitamos dormir. Joe, dime tu maldito texto. ¿Listos? Acción. Me emborracharé yo también. Si eso te sirve de algo. No sirve de nada. Además, tú no te emborrachas nunca. Sí, escribes mucho sobre los problemas de los ricos. Anda, déte caso. Y has llegado a convertirlo en una costumbre. Orson Welles volvió a contar con Joseph Coten para la que sería su segunda película, El Cuarto Mandamiento, en la que esta vez era él quien interpretaba a un magnate de la industria del automóvil. Pero el automóvil ha llegado y casi todas las cosas van a ser diferentes por todo lo que nos traen. Por su causa cambiarán las guerras y cambiará la paz. Creo que hasta la mentalidad de la gente cambiará de un modo sutil por causa del automóvil. En la película Estambul, Coten y Welles volvieron a actuar juntos, además de escribir a la limón el guión del film. Y, por supuesto, volvieron a compartir reparto en otra de las mejores películas de ambos, El Tercer Hombre. Harry supo que estaba en apuros y me pagó el viaje. Es una lástima. ¿Qué? Que haya muerto así. Era lo mejor que podía pasarle. ¿Pero qué está insinuando? Era el peor de todos los sinvergüenzas que ensucian esta ciudad. Es usted policía, ¿eh? El Tercer Hombre era la película que Joseph Coten elegía como su favorita de toda su carrera. A propósito de ella, su esposa, la actriz británica de padre español Patricia Medina, contaba la siguiente anécdota. Nosotros no estábamos casados cuando hizo El Tercer Hombre. Por eso quiso que fuéramos juntos a Viena. Allí le recibieron como a un héroe y le dijeron, ¿le gustaría bajar a las alcantarillas y hacer algunas fotos? La verdad es que esa no era precisamente mi idea de conocer Viena. Pero Joe estaba entusiasmado y quería bajar y recordar los viejos tiempos. Como decía él, los maravillosos momentos que pasé en esas alcantarillas. Así que bajamos. Coten solo volvería a coincidir con Orson Welles dos veces más, gracias a dos pequeños cameos que el actor realizaría en Otelo y en Sed de Mal, pero conservaron su amistad durante toda la vida. Si tengo que hablar de Orson, diría que siendo como éramos tan distintos, lo lógico sería que nunca hubiésemos sido amigos, porque estaba completamente loco, pero al mismo tiempo se hacía querer, porque era todo un caballero, un hombre generoso, y desde luego, como dicen, un genio, si es que los genios existen. Los años 40 y 50 fueron la época más brillante de la carrera de Joseph Coten, en buena parte gracias al contrato que firmó con el productor David Oselnick, que le incluyó en los repartos de excelentes películas. Haz que salga Perla o te acribillo a balazos ahora mismo. Oye, Lut, ¿no te parece que ya lo has hecho sufrir bastante? ¿Crees que no voy a disparar contra ti porque vas sin armas? No, Lut, tú no te detienes ante semejante pequeñez. Voy a retroceder hasta aquel poste y cuando llegue empezaré a disparar. Es más de lo que hiciste por piers, porque tantas consideraciones. No quiero que tus distinguidos amigos digan que tenías un hermano que te asesinó a sangre fría. El actor daba vida al hermano de Gregory Peck en Duelo al Sol y al lado de Perla, es decir, de Jennifer Jones, esposa de Celnick, volvería a trabajar en otras dos películas. El drama romántico Desde que te fuiste... Apuesto que cuando te vuelvo a ver estás enamorada. Qué tonto eres. Eres el hombre más tonto que he conocido. Ahora aún has consentido. Y en Jenny, otro drama romántico, pero con toques de fantasía, que le valió el único premio de su carrera, el de Mejor Actor en el Festival de Venecia. Hola, Jenny. ¿Verdad que esto es divertido? No puedo creer que seas tú. ¿Por qué no? Porque estás mucho más alta. Puede que no me viera bien la otra vez. No, estoy seguro de que has crecido. Claro que sí. Me doy prisa en crecer. Otro de sus mejores papeles fue el que interpretó para Hitchcock en La sombra de una duda, donde daba vida al encantador tío Charlie detrás de cuya sonrisa se escondía un asesino de viudas ricas. Tengo la impresión de que dentro de ti hay algo que nadie conoce. ¿Algo que nadie conoce? Algo secreto y maravilloso. Yo lo descubriré. No es bueno descubrir demasiado. Durante el rodaje de La sombra de una duda, Joseph Cotten y Alfred Hitchcock se hicieron grandes amigos, como contaba su compañera en la película, Teresa Wright. Joe era un gran hombre, muy elegante y divertido. Hitch y él se querían mucho. A ambos les encantaba el buen vino, la comida y contar historias. Y creo que los dos entendían bien la noción del mal, aunque eran personas alegres y sencillas en muchos aspectos. Cotten volvería a trabajar con Hitchcock en varios capítulos de su serie televisiva y en la película Atormentada, donde daba vida a un ex convicto que hacía fortuna en Australia. Yo era el mozo de cuadra. Su familia estaba decidida a castigarme y me castigaron. Me mandaron aquí a cumplir siete años. Usted dirá que con eso debió acabar todo, pero no. Vendió cuanto tenía y me siguió hasta aquí. ¿Y después qué hizo? Esperar. La mujer que le seguía hasta Australia era Ingrid Bergman, con la que ya había trabajado en otro clásico entre los clásicos. Luz que agoniza. ¿Hay alguien en la casa aparte de nosotros dos y Elizabeth? No, ¿por qué? Hay menos gas. ¿También usted lo ha visto? Pues claro. ¿Y yo que creía que eran figuraciones mías? ¿Eso significa que alguien ha encendido otra luz? No, 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 no. Eso creía yo, pero muchas noches he recorrido la casa y no hay ninguna otra luz encendida. Todas las noches después de salir mi marido. Baja la luz. ¿Y qué más? Me parece oír ruidos, hasta que al rato el gas luce como antes. ¿Y su marido vuelve? Sí, al poco tiempo. A pesar de todo, el actor no elegía como su partener favorita a Ingrid Bergman, ni a Jennifer Jones, ni tampoco a Marilyn Monroe, a cuyo atormentado marido dio vida a Cotten en la película Niágara. Salir por ahí enfurtada en ese vestido tan indecente, con un escote que enseña hasta las rodillas. Es muy bonito. ¿Usted se lo pondría? Es que yo no tengo las rodillas bonitas. Ella es preciosa. ¿Por qué ocultarlo? La actriz a la que elegía como su compañera favorita era Beth Davis. Mucha gente piensa que era temperamental, pero yo creo que más bien era una trabajadora incansable, que siempre quería hacerlo mejor y mejor, y eso hacía que todos los que trabajábamos a su lado nos esforzáramos también por dar lo mejor de nosotros. Por eso me encantaba trabajar con ella, y tenía un talento tan grande. Cotten y Davis trabajaron juntos en tres películas. Tú mataste a Moose. Sí, claro. He cazado mucho. ¿Me has visto fallar alguna vez? ¿No dar en el blanco al que apuntaba? ¿Cuándo he confundido a un hombre con un ciervo? Si en Más allá del bosque ella era la malvada, en Canción de cuna para un cadáver, Joseph Cotten era el villano, conspirando con Olivia de Haviland para encerrarla en un manicomio y quedarse con su fortuna. ¿Esto lo habrá rematado? No del todo. Probablemente conseguiríamos el resto con esta droga, pero el efecto no será permanente. Y además, químicamente deja huellas. Entonces tendremos que seguir con el resto. No te preocupes. Después de la última fase del tratamiento no habrá un médico en Luisiana que no la interne. Canción de cuna para un cadáver, estrenada en 1964, fue el último gran trabajo de Joseph Cotten. A partir de entonces su carrera entró en clara decadencia y su filmografía posterior apenas tiene títulos destacables. En los años siguientes rodó varias películas en Italia e hizo bastante televisión. En Hollywood, en cambio, tuvo que conformarse con pequeños papeles como secundario. Fue, por ejemplo, el secretario de guerra americano en vísperas del ataque a Pearl Harbor en Tora, Tora, Tora. Llamaré al presidente. Debe cursarse cuanto antes un parte declarando la alerta total. A comienzos de los años 80 puso fin a su carrera en el cine. En sus dos últimas películas, curiosamente, hacía de sacerdote. Debemos esforzarnos doblemente por ejercer la influencia que nos corresponde, ya que es un alto ideal la educación de una nación. Era el reverendo que exhortaba a los universitarios al comienzo de La puerta del cielo de Michael Chimino y en El superviviente, su última película, daba vida a un sacerdote al que pedían ayuda para un experimento de regresión. ¿Están seguros de que el experimento dará resultado? Esperemos que sí. Pero les advierto que como miembro de la iglesia debo estar en contra de cualquier forma de negromancia y de todo lo que se relacione con la práctica del llamado espiritismo. En realidad, Josep Cotten no se retiró voluntariamente del cine, sino a consecuencia de una apoplejía que sufrió en 1981, poco después de rodar El superviviente. Tardó varios años en recobrarse y cuando al final lo logró, comenzaron sus problemas de laringe que le dejaron sin apenas voz. Disculpen, pero no tengo voz y casi no puedo hablar. Hace unos años sufrí una embolia y tengo problemas de laringe, así que no puedo hacer nada para mejorarla. En sus últimos años abandonó Hollywood y se instaló en Florida, como contaba su esposa Patricia Medina. Nos mudamos después de la embolia de Joe porque él necesitaba nadar todos los días y aquí no lo podía hacer. El actor de los ojos grises y el porte elegante falleció el 6 de febrero de 1994, a los 88 años de edad. La Academia de Hollywood nunca le tuvo en cuenta en sus nominaciones, ni siquiera le dieron el socorrido Oscar honorífico por toda su carrera, pero como decíamos al principio, en las 78 películas en las que participó hay al menos una docena de títulos que figuran entre lo mejor de la historia del cine. Dejamos a Joseph Cotten porque llega el momento de nuestro juego de las películas. Oye, y lo del viaje me lo tienes que explicar un poco mejor, ¿no? Y no hay nada que explicar. Nosotras vamos, llegamos, lo compramos y nos volvemos. ¿Y el chocolate cómo nos lo traemos? Chocolate en el culo, en el chumi, nos lo comemos, lo que sea. Mira, tenemos que procurar meter por lo menos 100 gramos por delante y otros 100 o 200 ya por el ojete. Chusa yo, por detrás a lo mejor, pero por delante. ¿Qué? Que soy virgen. ¿Por qué hemos de dejar de vernos? Clyde dice que Felicia tiene visiones. ¿Por qué siempre las hemos de tener las mujeres? Dice que ve el demonio aquí, en Eastwick. ¿Qué más nos da? Si tú fueras el demonio, ¿vendrías a Eastwick? Pues no lo sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Eh, ¿qué dirá que ha hecho Lasparri? A Rosa la han despedido. ¿Lasparri? Sí, no quiere cantar con ella. Qué bandido, el trovador ese. Tenemos tiempo para encontrar una solución favorable. Pero como yo pienso tan despacio, necesitaré todo el día. Las tres películas que teníais que adivinar esta semana eran comedias. Empezábamos con una española, Bajarse al Moro, de Fernando Colomo. Y en el diálogo oíamos a Verónica Forqué y a Aitana Sánchez Gijón preparando su viaje a Marruecos. Después sonaba el Pasa la Vida de los Pata Negra, una de las canciones de su banda sonora. La segunda era Las Brujas de Eastwick, una película también de los años 80, como Bajarse al Moro, con Cher, Susan Sarandon y Michelle Pfeiffer de protagonistas y un diablillo juguetón con el rostro de Jack Nicholson. El tema de su banda sonora, que escuchábamos brevemente, era La danza de las brujas, de John Williams. Y terminábamos con los hermanos Mars y su clásico Una noche en la ópera. Y el que suena todavía de fondo es Alan Jones, el tenor al que los hermanos ayudaban en la película. El próximo miércoles 7 de febrero se van a cumplir 110 años del estreno de Carreras de Coches para Niños, una película de corta duración en la que aparecía por primera vez el personaje de Charlotte. Por eso hemos querido dedicar el capítulo de esta semana de nuestra enciclopedia al vagabundo más famoso de la historia del cine. Podía robarle a un niño, enamorarse apasionadamente de una dama o darle una patada en el culo a un policía. Ser un cobarde en una escena y todo un héroe en la siguiente. A veces resultaba tremendamente cruel y otras perdidamente romántico. Y todo ello sin perder nunca un ápice de su dignidad. Dicen que su éxito residía en la identificación que creaba en el público su carácter orgulloso enfrentado a sus miserias. Lo que nadie ha conseguido definir del todo es el secreto de su encanto. Porque la suma de todo lo que mostraba en la pantalla daba como resultado algo más. La magia. La magia de un personaje que es por sí mismo uno de los grandes símbolos del cine. Por eso, aunque pasen los años, sus películas nunca pasan de moda. Me gustaría ver otra vez las viejas películas de Charlie Chaplin. Las pasamos una vez al año, ya le avisaré. Y si las ven las nuevas generaciones, especialmente los niños, también acaban contagiados de esa magia. Deje puestas las películas de Charlotte, se quedan embobados. El nacimiento de Charlotte, el vagabundo, fue sin embargo de lo más prosaico. Un tipo me ofrece un empleo en California, en las películas. Ah, eso no es teatro, teatro. 150 a la semana. 150 a la semana. Corría el año 1914 en California y Charlie Chaplin era un cómico inglés al que uno de los reyes de la comedia de los primeros años del cine, como era Max Enet, acababa de contratar, después de haberle visto en un espectáculo de Bodeville. Por entonces, las películas se rodaban sin guión, casi sobre la marcha. Sé que esto es nuevo para ti, pero recuerda, lo es para todos, no es una industria antigua. Aquí todo se basa en la velocidad, idear la historia, la persecución, pero no creas que sacrificamos la calidad. Yo nunca hago más de dos películas a la semana. Un día Max Enet le dijo, necesitamos un gag para esta escena, así que maquíllate y ponte un disfraz cómico. Cualquier cosa, pero que haga reír. Chaplin corrió entonces al vestuario del estudio. Oh, aquel momento mágico, cuando crucé la puerta del vestuario, me sentí poseído. Podía sentir como él me estaba llamando Charlotte. Charlie Chaplin contaba así en su autobiografía lo que ocurrió entonces. Pensé que podía ponerme unos pantalones muy holgados, unos zapatones y añadir al conjunto un sombrero hongo. Quería que todo estuviera en contradicción. Los pantalones muy anchos, la chaqueta estrecha, el sombrero pequeño y los zapatos grandes. Estaba indeciso si debería parecer viejo o joven, así que me puse un bigotito ridículo que me añadiría edad sin ocultar mi expresión. Los pantalones pertenecían al gordo Fatty Arbackel. Las botas, de la talla 48, eran del gigantón Forre Sterling y el bombín, uno que habían desechado cuando Arbackel se sentó accidentalmente sobre él. El bastón de caña servía para sostener la desequilibrada figura y el bigote para que no le volvieran a decir que tenía cara de niño. Vestido de esta guisa salió del vestuario. Había nacido Charlotte. El papel de Charlotte en carreras de autos para niños era breve y en ella tan solo mostraba el aspecto físico del vagabundo y los molinetes con su bastón que se convertirían en característicos. Los buceadores de su obra señalan que en su segunda película inventó sus andares de pingüino y que en la tercera patentó su famoso viraje sobre un pie que tanto asombraba a su amigo de la época Robert Florin. Llegaba lanzado a toda velocidad a la esquina de una calle y arrebatado por su ímpetu frenaba con una pierna sin que la otra tocase el suelo. A partir de entonces y en películas siguientes fue incorporando todos los gestos y movimientos que serían propios del personaje. Pero todas estas habilidades habrían quedado en meros ejercicios de mímica si al mismo tiempo no hubieran sido el reflejo de la personalidad de Charlotte. Una personalidad sobre la que el propio Chaplin reflexionaba así. Su bigotito es el símbolo de la vanidad. Esa chaqueta tan deteriorada y esos pantalones tan ridículamente grandes son las caricaturas de nuestras calamidades, de nuestros ridículos y de nuestras torpezas. Y el bastón. A menudo me lo suelo encontrar agarrado a la pierna de alguien o me sirve para atraparlo por un hombro y obtengo así una carcajada del público. Cuando yo aparezco tan jacarandoso con mi junquillo y mi aire de seriedad, doy a todos la impresión de una tentativa de dignidad. En sus cortos, Charlotte era un personaje que se amoldaba a todo tipo de situaciones y que podía desempeñar cualquier oficio. Muy bien, empezamos. Henry, persíguele alrededor de la cámara. Eso es. Ponle en la fila. Una gran reacción. Una gran reacción. Pronto a Chaplin, el rol de actor se le quedó pequeño. Me caes bien, Charlie. Y tú a mí también, Mark. Deja que dirija la próxima. Comenzó también a dirigir los cortos de su personaje, que alcanzaron un gran éxito en todo el mundo. Chico, me he reído como un loco. Es bueno, Charlotte. Y poco tiempo después decidió establecerse por su cuenta. Quiero llevar mi propia empresa. Quiero el control. En 1919 se asoció con Griffith, Douglas Fairbanks y Mary Pickford. Señorita Pickford, señor Chaplin, por favor. Y fundó su propio estudio, la United Artists. De los cortos, Chaplin pasó a dirigir largometrajes, protagonizados también por su personaje. Sí, sí. Es buena. Adoro a ese chico. El chico fue el primero de ellos. Después vendrían Una mujer de París, La Quimera del Oro, El Circo. Chaplin no solo interpretaba y dirigía sus películas. También las escribía, las producía, componía la música y se encargaba de la fotografía y del montaje. Lo que le convierte en uno de los pocos verdaderos autores en el sentido más exacto de la palabra que ha conocido el cine. Llevas meses montando esa película. Y aún estaré meses, probablemente. Chaplin era Charlotte y Charlotte era Chaplin, así que el inglés fue contagiando a su personaje de todas sus inquietudes sociales. Darle una patada en el trasero a un oficial de inmigración, ¿crees que es gracioso? Bueno, para los que tenemos sentido del humor, mucho. Charlotte era un alma libre que no se sujetaba ante ninguna autoridad. Se burlaba de los poderosos, protegía a los débiles y combatía las injusticias. Las suyas eran películas que hacían reír, pero que deslizaban al mismo tiempo una furiosa crítica bajo la risa. Se suponía que era una comedia y la has convertido en un maldito panfleto político. Con Charlotte, por primera vez un personaje del cine cómico era algo más que una caricatura. Era alguien creíble y humano. Chaplin, que había tenido una infancia miserable, con un padre que le abandonó y una madre demente, sabía bien del lado amargo de la vida. Señora Chaplin, estos son sus hijos, supongo. Al auspicio no. Es por su propio bien. En aquellos años de su infancia vivió experiencias y conoció gentes que alimentaron la personalidad de su vagabundo. Un personaje capaz de poner un nudo en la garganta al espectador para hacerle soltar unos segundos después una gran carcajada. El otro día vino a verme un hombre. Era del FBI, querido. Preguntó si eras miembro del Partido Comunista. Yo dije que eso era absolutamente imposible. Porque yo amo a América. Porque eres demasiado tacaño para pagar la cuota. Cuando en 1924 se creó el FBI, su director J. Edgar Hoover ordenó que se investigara a Chaplin, a quien consideraba un subversivo peligroso. Como usted ya ha dicho, señor Hoover, las películas son para la gente. La mayoría trabajan para vivir y no ganan mucho dinero trabajando. Y les complace ver a los funcionarios y a las clases altas recibir una patada en el trasero. Siempre ha sido así y siempre lo será. Las fuerzas conservadoras de la época no pudieron terminar con Charlotte. Sin embargo, el pequeño vagabundo acabaría cayendo ante los grandes cambios de la industria del cine. ¿Qué ocurre? Sí, ¿qué pasa, RF? El cantor de jazz. Eso es lo que pasa. Es la sensación del año. El público pide más. ¿Más qué? Películas habladas. Chaplin detestaba las películas habladas porque, según decía, desvirtuaban el arte más antiguo del mundo, el de la pantomima. ¿Te imaginas a Charlotte hablando? ¿Es el futuro, Charlie? No, mientras yo viva. El cine mudo desapareció de la noche a la mañana, pero Charlotte se mantuvo en silencio. ¿Quién diablos va a pagar para verte cuando todo el mundo se ha pasado al sonoro? ¿Quién? Yo te diré quién. Los japoneses por un lado y los rusos por otro. Y todos los demás que no hablan nuestro idioma. En 1930, Chaplin estrenó Luces de la ciudad. No extrañó demasiado entonces su terquedad por el silencio, ya que al fin y al cabo el sonido de las películas era todavía un invento reciente. Su gran desafío llegaría cinco años más tarde, cuando el cine mudo era ya solo un recuerdo. Charlotte protagonizaba Tiempos modernos, una divertida crítica al progreso y a la explotación laboral. Aquí han ocurrido cosas terribles desde el crack. A millones de americanos honrados se les ha robado el derecho al trabajo. La maquinaria está sustituyendo al hombre. Y yo no he dicho nada. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! En la película, el director introdujo algunos efectos de sonido y como un guiño a todos aquellos que le insistían en que su silencio era una locura, dejó que se oyera la voz de Charlotte, aunque no en un diálogo, sino en una canción. ¿Sabes cantar? Está bien, te daré una oportunidad. Una canción que cantaba en un idioma inventado e ininteligible. Era como si quisiera reafirmarse en su empeño, diciéndonos que cuando estaba callado, a Charlotte le entendía todo el mundo, mientras que cuando abría la boca nadie podía hacerlo. Pero la suerte estaba echada y el Quijote del silencio tuvo al fin que rendirse. El gran dictador, escena Y11A, toma uno. Al protagonista del gran dictador, un barbero con todos los rasgos de Charlotte, no le quedaba más remedio que hablar. Sé que el hablar será el fin de Charlotte, eso seguro, pero al menos se irá diciendo algo en lo que yo creo. Charlotte iba a morir, pero moriría matando. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. En el discurso que pronunciaba al final de la película, Chaplin hacía un verdadero canto a la libertad y a la democracia. El odio de los hombres pasará, y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. En los años siguientes, Chaplin rodaría cuatro películas sonoras más, y aunque ya no aparecía como tal, hay en todas ellas algo del viejo Charlotte. Cruel y dulce, mezquino y generoso, héroe y villano, apóstol de la risa y de la lágrima. Su bastón, su bombín y su bigote se convirtieron en el símbolo mismo del cine, y en una de las señas de identidad más representativas del siglo XX. Por eso, en la memoria de muchos siempre perdurará ese regusto agridulce que nos dejaba cuando, de espaldas, Charlotte caminaba hacia el horizonte girando su bastón y dando pequeños saltitos, mientras el objetivo se cerraba en un círculo que atrapaba su figura, y en la pantalla se leía The End. La semana pasada se celebró en Madrid una nueva edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, y nos fuimos allí para hablar con Carlos Rosado, presidente de la Spain Field Commission. ¿Qué son las Field Commission y cuál es su trabajo? Pues nos lo cuenta ahora Carlos Rosado. La Field Commission es una oficina, en nuestro caso un conjunto, una red de oficinas, que nos dedicamos primero a promocionar el territorio para que vengan a rodar, y una vez que se consigue que se ruede, les ayuda a los productores para que les sea sencillo y les sea eficiente y económico. África, vente allí conmigo a trabajar en ese guión. Porque la elección de un sitio para rodar no es un hecho casual, meramente casual, sino que detrás hay un trabajo previo para difundir, para ofertar, para competir con otros destinos, y este es el trabajo diario de la red española de Field Commission. No voy a rodar una imitación de decorados solo para complacerte. No me importa que la película se ruede en color o en tono sepia, o que al final tengamos que hacerla en dibujos animados. Pete y yo nos vamos a África. Cualquier ciudad, cualquier país que podamos pensar ahora mismo, dispone de ese tipo de oficinas, muy especializadas, y nosotros tratamos de responder a las necesidades del productor, aunque luego en la pantalla simule que es otro sitio, o un sitio imaginario. Amigos, bienvenidos un año más a Hogwarts. Harry Potter no existe en la escuela Hogwarts, ¿no? Y está rodado en un sitio real, en Inglaterra, y El Señor de los Anillos tampoco sigue a Tierra Media. Creo que en el fondo Frodo sigue enamorado de la comarca, de sus bosques y praderas, de sus arroyos. Y toda película, cualquier serie necesita de un sitio, un espacio donde rodarse. Ahora bien, nosotros procuramos que la gente se entere de cuál es el sitio real que ha aparecido en la película que le gustó o la serie que le gustó, ¿no? Y no solamente sea poner el territorio, sino aportarle el valor al sitio donde se rueda, porque esto genera economía, genera empleo y también genera imagen, en todos esos ámbitos donde nosotros trabajamos. La gran ventaja aquí en España es que es un país muy pequeño para las extensiones que se manejan en este negocio, pero muy variado tanto en localizaciones como en climatología, como en culturas, y todo eso hace que España sea un país muy versátil y muy atractivo para la industria. Iremos directamente a Madrid. Veremos las corridas, los grecos del Prado, después a Pamplona para las fiestas. Nosotros somos entidades sin fin de lucro, pero lo que sí hace nuestro trabajo es derramar en el territorio, en la economía local, el dinero que reporta la realización de un rodaje, que mueve a la industria hotelera, a la industria hostelera, crea empleos profesionales, compra de bienes y servicios, gastan en catering, gastan en coches de alquiler o suministros de todo tipo, y todo eso produce un impacto real sobre el territorio en donde se rueda. ¿Por qué decidió rodar esta película en Seibel? Bueno, el argumento de la novela transcurre cerca de aquí. La gente, conscientemente, cuando ve una película que le gusta, o la serie que le gusta, le apetecería ir al sitio, conocer el sitio donde se ha rodado la escena que le ha gustado, o la película en su conjunto, o el género del western, desean tener una experiencia personal inmersiva en la realidad del lugar. Perdone la indiscreción, pero que les traiga tu rojolino. Vamos a hacer una película. ¡Lo me digas! Y hemos detectado, nosotros solos, pero nosotros trabajamos mucho un segmento del cinéfilo para convertirlo en turista, y el turista también en cinéfilo. Con lo cual, lo que hacemos es decirle, esta película que te gustó se rodó aquí. Ves allí a conocer el lugar y le explicamos dónde está, y eso retroalimenta nuestro trabajo porque difunde el territorio y atrae también a más rodaje, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Todos los países que tienen oficinas como las nuestras, que pretenden captar rodaje, todas establecen medidas de ventajas fiscales para hacer más atractivo que las grandes producciones vayan a su país. Todos los lugares de rodaje están ahí fuera esperándonos, con la excepción de dos. Times Square y Harlem, he de construir Times Square y Harlem. No podemos construir Times Square y Harlem, con todos mis respetos, yo... Pasan en Inglaterra, Francia, Italia, en Europa, en todos sitios, pero incluso en Estados Unidos. Los estados dan recursos para traer... Porque son conscientes de que ese dinero que dan es una inversión. España también lo tiene. Y nosotros damos cuenta al gobierno de cuál es la rentabilidad que tiene, que ellos hayan hecho exenciones fiscales, beneficios fiscales de cualquier tipo, reducción de tasas, para que salga más barato rodar en un sitio u otro, facilidades en temas de visado, para que puedan desplazarse internacionalmente los equipos. Es decir, que son prácticas que desarrollamos todos los que nos dedicamos a esto en todo el mundo. Se han producido varias circunstancias que han hecho que el crecimiento de los rodajes sea exponencial. Durante la pandemia, aunque fue muy tremendo, muy trágico para tanta gente y también para la industria del audiovisual, sin embargo, la gente en sus casas demandaban consumir productos audiovisuales, básicamente es ficción, y lo han satisfecho las productoras produciendo más. Esta es la secuencia de la gran batalla. Pongan atención y que nadie se mate. Los ingleses estarán allí junto a los cañones. Los americanos vienen de la casa que ven allí. Dense la vuelta y podrán verla. El segundo factor es que ha aparecido el fenómeno de las plataformas, que era desconocido en España. Y ahora la gente ve cine y ficción televisiva en muchísimas pantallas. Una vez al mes tenemos noche de cine, mientras mamá y papá salen juntos y se van, no lo sé, a cenar o algo. ¿En tu familia hacéis noche de cine? Y hay un tercer factor, y es que en España la industria audiovisual española ha alcanzado un nivel de prestigio internacional muy importante. Entonces, al producirse ese incremento del prestigio y de la competitividad de los profesionales españoles, muchas de las series y de las películas vienen a España a rodarse con técnicos españoles. Son cada vez más las demandas y España está cada vez más cualificada para responder a esas demandas. ¿A dónde vas? ¿A Madrid? Es posible que vaya a Madrid. Te enviaré una tarjeta. Efectivamente, un rodaje es una actividad muy contaminante, si se hace mal. Pero es verdad que las políticas mundiales y europeas y españolas de respeto al medio ambiente han llevado al sector audiovisual a crear manuales de buenas prácticas medioambientales. Y nosotros estamos también implicados en esto, porque no queremos que venga la gente a rodar aquí a cualquier precio. Sino respetando cosas esenciales que afectan, en este caso, al equilibrio ecológico. Tú no puedes cortar un árbol porque en el tiro de cámara te moleste. Tendrás que elegir otro sitio. No puedes dejar residuos sólidos en el lugar. Los consumos tienen que ser racionales. Y lo que se llama el green shooting, es decir, los rodajes sostenibles medioambientalmente, son ya casi un código de conducta en el que la industria audiovisual se ha autoconvencido y autoobligado porque saben que es la mejor forma de cumplir. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta... Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? Ya os contamos en otro programa que, técnicamente, la primera película que utilizó imágenes generadas por ordenador fue Almas de Metal. Lo hacía para mostrar las imágenes que veía el robot al que daba vida a Jules Briner con sus ojos de visión especial. Pero fue la película que os traigo hoy, Tron, estrenada en 1982, la primera en mostrar las verdaderas posibilidades de la animación tridimensional generada por ordenador y la primera en combinarla con la acción real. Fue también la primera película en unir la realidad con la informática, algo que años después desarrollaría la llamada realidad virtual con la que, hoy en día, se pueden vivir en primera persona prácticamente como si estuvieras allí las aventuras de los videojuegos. Corría en los años 70 del siglo XX y aunque la informática llevaba décadas desarrollándose y estaba ya implantada en muchas empresas, comenzaba a abrirse un nuevo mundo para ella. La era del ordenador personal estaba a punto de comenzar. Dos modelos parecían enfrentarse. Por un lado, el que utilizaba las empresas, con un control central del que dependían los diferentes terminales. Por otro, aquel que permitiría a cada usuario disponer libremente de sus propios programas. Donald Kastner, productor de Tron. ¿Quién ganaría en el futuro? ¿El ordenador central o el ordenador personal? Parecía la pugna entre una especie de gobierno autoritario y un gobierno democrático. Ese es uno de los temas principales de Tron. La película predecía lo que, de hecho, sucedió después. En efecto, Tron transcurría en el ciberespacio, en los circuitos de una gran computadora y los personajes que veíamos en la película eran programas informáticos. Trabajo en ahorros y préstamos. No puedo participar en esos juegos electrónicos. Claro que puedes. Pareces un gran atleta, aunque nunca he visto ninguno. ¿Atleta yo? No me hagas reír. Me agoto al controlar la relación de facturas. Me quedo sin energías. Un control central dictatorial controlaba con mano férrea los programas, eliminando a todo aquel que se revelaba. Hemos capturado algunos programas militares y puedo controlar otras partidas ilegales. Me gustaría enfrentarme a uno de esos tipos. Sería un cambio agradable abandonar esas tonterías de balances contables. ¿Qué rama del servicio sería? Interceptar un programa pirata. Bien. Los héroes de Tron luchan en la película para acabar con esa tiranía. Mi programador tiene una información que podría convertirte en la pieza clave de un sistema libre otra vez. Es cierto. Tendrías otra vez programas esperando ocupar este puesto. Y no habría ningún CCP que te mirara por encima del hombro. Este nuevo mundo informático que a mediados de los 70 empezaba a introducirse en la vida de las personas corrientes fue lo que llamó la atención de Steven Lisberger, jefe de un pequeño estudio dedicado hasta entonces a hacer animaciones para anuncios, cortos o programas de televisión como Barrio Sésamo. Espera un poco y tranquilízate. Después de todo, las computadoras son solo máquinas. No piensan. Algunos programas pensarán pronto. Sí, será estupendo. Las programadoras empezarán a pensar y las personas dejarán de hacerlo. Steven Lisberger. Pensar en ese nuevo espacio provocaba inquietud porque se desarrollaba rápidamente y podía afectar a nuestras vidas. Pero yo pensaba que si existía ese otro mundo había que reunir al mayor número de artistas para que trabajaran en él. Porque si los artistas trabajaban en el ciberespacio aportarían elementos metafísicos con relación a los usuarios. Aportarían cierta humanidad. Lisberger y su socio el productor Donald Kastner escribieron una historia ambientada en el ciberespacio. Dibujaron un storyboard completo y elaboraron un plan de efectos visuales. ¿En qué proyecto trabaja ahora? Se llama Trump. Después se dedicaron a pasearlo por diversos estudios sin ningún éxito. Ni la Warner, ni la Metro, ni la Columbia entendían muy bien de qué iba la cosa y les miraban como si fueran marcianos. Hasta que la Disney mostró su interés. Disney reaccionó instintivamente al proyecto porque éste tenía una energía que les recordaba a fantasía. Estaba diseñado por artistas y era experimental y arriesgado. Disney atravesaba por entonces una etapa de transición. Su cine estaba considerado algo antiguo entre los jóvenes y querían modernizarse. Buscaban desesperadamente algo que rompiera y pensaron que el tema de los videojuegos estaba claramente al alza, ya que los salones recreativos eran muy populares en aquellos años. No eches monedas en el contador, las vamos a necesitar para los videojuegos. También influyó lo suyo el que el nuevo jefe que se había hecho cargo del estudio, Tom Wilhite, tuviera solo 29 años y fuera mucho más abierto e inconsciente que los viejos ejecutivos de la compañía. Así que, no sin cierta polémica dentro de la casa, la Disney dio vía libre al proyecto. Bueno, ¿jugamos o qué? El protagonista de la película es Jet Bridges, un antiguo programador informático que intenta encontrar en los archivos ocultos de un computador las pruebas de la estafa de su socio, que acabó firmando como suyos los videojuegos inventados realmente por él. A ver, datos escurridizos, tenéis que estar ahí. Vamos. Un día, mientras intenta hackear el computador de la compañía, el poderoso control central del sistema activa un láser experimental que le digitaliza y le teletransporta al ciberespacio. Me gustaría luchar contra ti y ver de qué estás hecho. ¿Sabes que no te pareces nada a las fotos? Mi última advertencia, estás cometiendo un grave error, voy a tener que ponerte en la refina de juegos. ¿Quieres jugar? Pues vas a tener pues. En ese nuevo mundo de circuitos informáticos, el protagonista es obligado a jugar a una serie de videojuegos mortales con objeto de acabar con él. ¿Dónde estoy? En un circuito a punto de empezar a jugar. No hay problema. Soy el mejor jugador de videojuegos que existe. Pero durante uno de estos juegos, una carrera de motos de luz consigue escapar. Separaos. Id por él. Llevadle al laberinto. Tres adorados, uno y dos. Me voy de aquí ahora mismo y vosotros estáis invitados. Entendido. Y junto a otros dos programas rebeldes, intentará llegar al lugar donde está ubicado el control central para poder desactivarlo, no sin antes superar numerosos peligros. Esto no va a ser fácil. Si esos insectos de rejilla nos atrapan, se acabó. Para la creación del estilo visual y del mundo de Tron, Liesberger contó con la ayuda de dos visionarios de la fantasía y la ciencia ficción. El artista conceptual Sid Mead y el dibujante de cómics Moebius. Moebius, creador del teniente Blueberry o del garaje hermético, se encargó del diseño de vestuario y de los decorados, mientras que Mead hizo algo parecido a lo que ese mismo año realizaría para Blade Runner. Se encargó del diseño de vehículos. La combinación de ambos resultó maravillosa. Sid era muy futurista y tenía mucho estilo y la obra de Moebius era muy espiritual y mágica. Era la combinación perfecta. Reunir al reparto de actores para la película no fue fácil. La mayoría de los sondeados rechazaban el guión porque no entendían nada. Peter O'Toole visitó el set y cuando le dijeron que actuaría frente a una pantalla negra se fue echando pestes. Afortunadamente pudieron convencer a Jet Bridges. Lo que me atrajo de Tron fue que era muy innovadora. Imagínate, interpretar a un personaje que queda atrapado en un ordenador. Me parecía una aventura alucinante. Era arriesgada y atrevida. ¿Cómo iba a rechazarla? Era la oportunidad de hacer algo realmente nuevo. Su presencia atrajo al resto de protagonistas, David Warner, Cindy Morgan o Bruce Boxleiner en el papel del héroe que daba nombre a la película. ¿Eh? ¿Quién es ese? Tron. Lucha por los programadores. ¿Tron? Las escenas con los actores se filmaron en blanco y negro sobre un fondo totalmente negro, no verde o azul como se hace ahora. Posteriormente, cada escena era retocada con filtros especiales de color que se iban añadiendo por capas para dar color a los circuitos, al vestuario, a la piel o a los ojos de los personajes. Durante el rodaje no sabían cuál sería el resultado final, tan solo sabían que estaban grabando en un estudio negro, vestidos con trajes incomprensibles y luchando contra el aire. Bueno, ya sabéis lo que pasa, muchachos, seguir haciendo lo que se supone que debéis hacer aunque parezca una locura. Jet Bridges otra vez. Como actor era algo bastante frustrante. Te describen lo que ves, por ejemplo, un monstruo enorme, una moto de luz o lo que sea que haya y es difícil saber si sobreactúas o no estás a la altura. No es fácil encontrar el punto intermedio, ni mucho ni poco. Mientras, se iban creando los escenarios digitales donde se integrarían a los actores y varias escenas de animación generadas por ordenador, como la famosa carrera de motos de luz. Las computadoras están ahí para eso. Las computadoras están ahí para resolver nuestros problemas. Para crear estas secuencias generadas por ordenador se recurrió a cuatro empresas distintas que diseñaban gráficos digitales. ¿Se divierten desintegrando cosas aquí abajo? Desintegrando, no Alan, digitalizando. Cuando ibas a esos sitios era como entrar en una especie de laboratorio oculto donde desarrollaban cosas que la mayoría de la gente consideraba desconcertantes. Hoy es difícil que el público entienda cómo era entonces. Era algo que imponía respeto. Por entonces, la tecnología todavía estaba en pañales y los ordenadores no eran capaces de generar movimiento. Así que, se creaba cada fotograma uno a uno y después se proyectaban en una pantalla de alta resolución y eran grabadas por una cámara normal. Un proceso que resultaba largo y costoso. Todo lo que es visible debe desarrollarse por sí mismo y llegar hasta el reino de lo invisible. Tron se estrenó en julio de 1982. Las críticas se dividieron entre los que destacaban sus imágenes innovadoras y los que no entendían nada de la película. Y aunque hizo una taquilla aceptable, el estreno poco antes de E.T. el extraterrestre cambió los parámetros de lo que se consideraba un éxito comercial. La película se estrenó justo después de E.T. y era una situación difícil para la Disney porque no estaban acostumbrados a ofrecer la película más vanguardista. No se trataba de la típica película Disney y creo que sentían envidia de la taquilla que hizo E.T. Pero era una película innovadora y a los que les gustó les volvió locos. Tampoco la Academia de Hollywood la recibió con buenos ojos. Aunque fue nominada a los premios de vestuario y sonido, no lo fue al más evidente de todos, el de mejores efectos visuales. La Academia se negó a nominar a Tron al Oscar de efectos visuales porque decían que hacíamos trampa al usar ordenadores. Viendo todo lo que vendría después resulta alucinante. Así es, después vendrían películas como Avis, Terminator 2 o Parque Jurásico que demostrarían lo que Tron ya anunciaba por entonces, que los ordenadores en el cine habían llegado para quedarse. Tron se convertiría en una película de culto de los años 80 y abrió nuevos horizontes para otros creadores que vinieron detrás, como John Lasseter, el alma mater de Pixar. Para mí muestra el talento de los que la hicieron con las limitaciones que había en aquella época, pero consiguió ser la combinación perfecta entre tecnología y concepto cinematográfico. Ha pasado a la historia como un hito de la animación por ordenador y de hecho, sin Tron no hubiera sido posible Toy Story. A diferencia de Lasseter o de George Lucas, Steven Lissberger no consiguió crear un imperio cinematográfico. En los años siguientes solo dirigiría dos películas más y las dos de acción real, La furia del viento y Persecución muy caliente, películas que no tuvieron ningún éxito por lo que ha seguido ligado al mundo de Tron como productor. Productor de los diferentes videojuegos a los que dio pie la película, de una serie de televisión basada en ella, de la secuela que se rodó en 2010, Tron Legacy, o de la tercera parte que está prevista que se estrene en 2025, Tron Ares, que estará protagonizada por Jared Leto. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues esto ha sido todo por hoy. Helio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche con Mariola Sarrió a cargo de las redes sociales y Pascual Gozalvez ayudando en las voces. Los cuatro os esperamos de nuevo la semana que viene. Hoy, ya que hemos dedicado buena parte del programa al personaje de Charlotte, vamos a cerrar con una versión de Smile, la canción que Charlie Chaplin compuso para la película Tiempos modernos. Es George Benson quien la interpreta. Y nada más, hasta la próxima. ¡Suscríbete! Maybe tomorrow You'll see the sun Come shining through For you Light up your face With gladness Hide every trace Of sadness Although a tear Maybe ever So near That's the time You must keep on Tryin' Smile What's the use Of cryin' You'll find That life Is still worthwhile If you Just smile If you Just smile That's the time You must keep on You must keep on Tryin' Tryin' Smile Smile What's the use Of crying You'll find That life is still worthwhile If you Just smile Smile Cadena SER La Radio La Radio